Bueno, pues este es mi primer día en la Facultad, así que vamos a conocer las instalaciones. En la Facultad de Ingeniería tenemos dos bibliotecas principales en donde puedes venir a hacer diversas actividades. En estas venimos a estudiar, a descansar, a pedir puterías, incluso tenemos pizarrones donde podemos estudiar con los demás estudiantes. Hay mucha variedad de comida, inclusive al ladito podemos encontrar zona de papelerías, donde te puedes abastecer de calculadoras, batas, lo que tú gustes. Entonces, pues si hay para elegir en esta zona. Cerca de la Facultad de Ingeniería tenemos la zona deportiva, donde hay diferentes canchas, desde fútbol americano, softball, béisbol. Tiro de arco, tenemos alberca, el gimnasio. Diferentes actividades deportivas donde nosotros los alumnos podemos integrarnos y desarrollarnos no nada más académicamente, sino deportivamente. Y recuerden que todo es de manera gratuita. Acá es donde están los laboratorios más especializados de las ingenierías, así como las materias de semestres más avanzados. Tenemos los mejores laboratorios especializados para tu carrera. Ven a conocerlos pronto. Y tú, ¿ya sabes qué ingeniería vas a estudiar? ¡Te estamos esperando! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!